Amigos de Oculus, mi nombre es Luis Toriz y vamos a estar haciendo algunas colaboraciones con Oculus Todo el Cine. Hoy vamos a hablar de una película que acaba de estrenar este fin de semana que es Power Rangers y bueno pues ya conocemos algunos la serie de los años 90. Vamos a hablar de Power Rangers. En los 90s sale una serie de televisión llamada The Power Rangers, tengo entendido que salía en el canal 5. Yo no estaba tan interesado en esa serie de televisión porque se me hacía un poco exagerada. En cuanto a estética, personajes, ver a chicos en mallitas de colores y muy estridentes no me era nada atractivo. Yo estaba más atrapado y inclinado hacia los caballeros del Zodíaco que creo, tengo entendido que eran contemporáneos. Y también no me gustaba tanto que empezaba después de que terminaba esta serie de Dinosaurs con el nene consentido que me caía súper mal y entonces ligué, yo creo, Power Rangers con Dinosaurs y el nene consentido y no me hace ninguna gracia. Ahora sale la película y hago referencia a que no me gusta Power Rangers porque no soy fan de la serie, no soy fan de los personajes y sin embargo la película funciona y lo hace muy muy bien. Ahora en tiempos de que los superhéroes nos están invadiendo, tenemos la lucha entre DC, Marvel y los X-Men y que han estado constantemente bombardeándonos con películas de origen, películas conglomeradas de muchos personajes y nos están saturando tanto que a veces ya las películas de superhéroes se sienten huecas y solamente se dedican a recaudar dinero y no les importa nada el mensaje que están lanzando dentro de la historia de la película o la película es demasiado hueca. Ahora sale Power Rangers y hace poco y hago mención de esto, es de la película de Logan con Hugh Jackman que es una película muy digna y está excelentemente bien dirigida y actuada por Hugh Jackman. Ahora pues regresa esta serie de televisión de los años 90 de Power Rangers y la verdad entré sin ninguna expectativa a la sala de cine, creo que entré con mi expectativa al nivel del suelo. Sin embargo conforme va avanzando la película y conforme va avanzando la historia me va atrapando y me refiero a atrapando porque no me dejó ni mirar el celular, no me dejó pensar que ya era tarde, no me dejó pensar en absolutamente nada. Creo que la adaptación que hicieron ahora y quitarles estos trajes de colores estridentes y mallitas le viene muy bien a la película. Ahora son unas armaduras tipo Iron Man y creo que lo hacen muy bien sin ser Iron Man, obviamente. Lo que me gustó mucho de Power Rangers y creo que el director y el guionista que hizo la historia hicieron un acierto en esto, que se toman su tiempo para poder plantear la historia de los personajes. Los personajes y cada uno de los Rangers están muy bien delineados. Todos tienen un background, todos tienen una historia, todos tienen un conflicto personal y eso los hace seres humanos. No están tan alienados como los personajes, algunos personajes de Marvel que no sabemos por qué suceden las cosas. Aquí los Power Rangers tienen una historia, tienen conflictos verdaderos de teenagers, de adolescentes porque son jóvenes con conflictos reales. Entonces me gustó mucho que el director se tomara el tiempo y que no todo fuera golpes y acción en exceso y sin sentido. Al contrario, creo que la acción está vista como un complemento dentro de la película y no es la película de acción que yo esperaba ver. Al contrario, creo que es una película que está muy bien complementada con la historia de estos adolescentes y habla mucho y tiene un mensaje muy fuerte sobre el liderazgo, sobre amistad, sobre inclusión y acerca del liderazgo y lo destaco porque estamos viviendo tiempos en que no hay liderazgo de ningún sentido. Estamos, y más en México, estamos perdidos en quiénes son nuestros líderes y cómo son nuestros líderes. Entonces la imagen del liderazgo está perdida y aquí esta película como el que reivindica un poco el liderazgo, el trabajo en equipo y habla sobre que el líder no puede delegar el propio liderazgo a otras personas, él tiene que ejercer el liderazgo. El líder también tiene que ser amigo, el líder también tiene que incluir a los demás de su equipo y trabajar en conjunto con ellos para poder salir adelante y pelear por lo que se tiene que pelear. Power Rangers lo hace y lo hace muy bien, creo que es uno de los grandes aciertos de la película. En donde falla un poco es en los efectos especiales, pero no creo que sea tan importante que haga que la película sea una basura al 100%. Creo que los efectos especiales son como complemento y son hasta el final de la película que es donde realmente está el complemento de acción y la problemática que ya es casi casi el desenlace. El 70% de la película es el planteamiento de cada uno de los personajes de los Rangers y sus problemáticas y el 30% es la acción verdadera. Algo que también tengo que destacar es el personaje de Rita, que es la actriz Elizabeth Banks. La conocemos más por las películas de los Juegos del Hambre y creo que ella es una villana muy carismática. Lejos de odiarla y de no quererla, creo que te causa mucha empatía y no es el odio a un personaje villano. Creo que lo hace muy bien, no la había visto en un personaje como villana como tal, pero lo hace muy bien. Creo que el complemento que también hacen de cambiarles la vestimenta a los villanos está muy bien hecho y creo que es un acierto de la película. También sale este Cranston, Ryan Cranston de la serie de Raking Bat. No sale como tal, está dentro de este Zod o Zod, no sé cómo se llama este personaje, que está dentro de la pared de los Power Rangers y es como el jefe de los Power Rangers. Entonces, pues, la película funciona muy bien. No se vayan con la idea de que van a ver la gran película con los grandes efectos especiales. Tiene muy buenas secuencias de acción, sin embargo, no es su fuerte los efectos. La pantalla verde, los efectos visuales no son tan importantes. Creo que deben de poner más atención dentro de la historia a los personajes y el mensaje que está lanzando a la juventud de ahora, que están conociendo tal vez algunos de estos personajes y que yo, que no soy fan de la serie ni de las películas de los años 90, me agradó, no me desagradó, al contrario, salí muy entusiasmado. No voy a salir a ver los capítulos en YouTube, sin embargo, creo que es una muy buena película que pueden ver este fin de semana y espero, si la vieron ya o la van a ver, déjenme sus comentarios. También me pueden seguir en mi plataforma de C Desclasificando el Cine y mi nombre es Luis Toriz y nos vemos a la próxima aquí en Oculus Todo el Cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!